Y ahora estamos en la segunda planta del museo y aquí está Cristal que ha comenzado lo que sería la actividad para los más peques, ¿vale? Pero yo creo que sean ellos los que nos cuenten lo que están haciendo. Vamos allá. ¡Hola a todos! ¡Hola Cristal! ¿Nos puedes contar un poco lo que estáis haciendo? Sí, estamos haciendo un encuentro con niños y estamos haciendo un taller de lana para que aprendan lo que es el proceso de la lana hasta cuando se hila y cuando se teje, vaya, perdón. Y nada, estamos aquí todos, han venido muchos niños al pueblo para el evento y estamos muy contentos porque están aprendiendo lo que es todo el proceso y yo creo que no habían tocado la mayoría de la lana todavía. Qué bien Cristal. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué estáis haciendo? Contadme. Veo que tenéis ahí como unos aritos. ¿Qué son? ¿Son ruedas? ¿Qué son? ¿Qué son? Venga a decirme. Hasta hace un momento estáis todos aquí hablando, ¿eh? Contadme. Son telares circulares, ¿vale? Que están hechos artesanalmente para la ocasión. Entonces ellos los pueden hacer en casa y con la lana pues van a hacer un tejido circular, ¿vale? Con eso pueden luego coserlo y hacer pues lo que quieran, desde una alfombra, una manta o lo que les apetezca. Es todo creatividad pura. ¿Alguno de vosotros ya había tejido, ha hecho jerseys, ha hecho alguna...? ¡Tú! ¡Qué bien! Esperad que me acerco por ahí. ¿Me dejáis pasar? Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, algunas veces he ido con mi madre a unos talleres para tejer y bueno, tejía en... ahí tenía como cuatro o tres años y tejía en un papel que había una forma, un corazón, un rectángulo... ¡Qué bien! ¡Qué guay! O sea que ahora estás enseñándoles tú a ellos casi, ¿no? Porque ya eres un profesional casi. ¿Qué tal? ¿Quién más tejió por aquí? A ver, decirme. Cuéntame. Yo he tejido y he tejido bufantas para mis juguetes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y conocíais la lana ya? ¿Ya sabíais la lana, el proceso de la lana? ¿Cómo? ¿Qué es la lana merina? ¿Lo sabíais todo? ¿Os lo han contado hoy? ¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos han enseñado cómo se hace para que la lana y las ovejas siempre puedan comer bien. O sea, que se traspasan de un lado a otro, la transumancia, que se llama, que es cuando, por ejemplo, en el invierno se van al sur, a Andalucía y esas cosas, porque ahí siempre hay hierba verde y luego, cuando viene el verano, ahí la hierba desaparece, entonces se vienen aquí a las montañas y aquí sigue habiendo hierba verde. Y así van cambiando de lugares. ¡Fantástico! ¿Y qué estáis haciendo ahora? Pues intentar tejer. ¡Qué bien! ¿Qué de ello llevas, no? Sí, genial. Tanto que me he liado. A mí me ha salido esto. ¡Qué bien! Estás haciendo ahí un nudo. ¡Fantástico! Bueno, niños, nos vemos luego en un rato y nos contáis lo que estáis haciendo, ¿vale? Bueno, pues nada, damos paso a otra actividad y luego volveremos a pasar y veremos lo que los peques han llegado a conseguir con nuestra lana. ¡Gracias! Pues ya hemos comenzado las actividades y os vamos a presentar a Roberto Cartan, que está con su obra... Composición Diagonal 3. ¡Fantástico! Cuéntanos un poco lo que pretendes y que quieres mostrar con la lana, con estas líneas, dinos un poquito. Perfecto. Pues mira, yo soy Roberto Cartan, soy licenciado en Bellas Artes y soy un artista que trabaja siempre con dos medios. Uno es el espacio y el otro es la lana. Entonces lo que hago son intervenciones en los espacios y aprovecho para agradecerte que me hayan cedido este espacio tan fantástico y entonces lo que hago es intervenirlo, intervenirlo es recorrerlo. Igual que un escultor con mármol pues lo esculpe o modela el barro, yo lo que hago es modelar el espacio, atravesándolo, cortándolo con hilos o haciendo siempre obras que puedan parecer a lo mejor simples pero que tienen siempre un trasfondo matemático que creo que les da bastante interés. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Vemos que ya has puesto tus tensores, has ido... o sea, vienes con la idea ya hecha, lo tienes súper claro lo que quieres decir, ¿no? ¿No has estudiado el espacio? Sí, siempre trabajo un poco como un arquitecto, me dan las medidas del espacio, yo hago mis bocetos, mis ideas, luego desarrollo una maqueta que siempre expongo para ver, para corregir los posibles fallos, para ver el aspecto final, pero el aspecto final de la obra no la veo hasta que está realizada. ¡Fantástico! Bueno, nos vamos a ver en un rato y vamos a ver el final, vamos a ver ya la obra completa y a disfrutar de ella. Gracias. Espero que os guste. Venga, chao. Hasta luego, Roberto. Y aquí tenemos a Camino, que está con un taller de alto lizo, que nos va a contar un poquito qué es lo que están haciendo. Camino. Hola, buenas. Aquí estamos. He montado un telar de la urdimbre al aire libre y sobre él estamos tejiendo distintos tipos de punto, todo elaborado con lana de oveja merina de alta calidad. Y entonces, pues aquí estamos un poco improvisando y haciendo un poco lo que sentimos. ¡Fantástico! ¿Qué tal? Muy bien, una experiencia muy buena. Está siendo sobre todo muy relajante y bueno, el tacto, por supuesto, con la lana es espectacular. Y nada, pues ahora conociendo un poco las diferentes maneras de trazar la urdimbre, o sea, lo que es de dos en dos, de uno, me está explicando todo y enseñando muchísimas muestras de esta lana fantástica. ¡Qué bien, qué bien! Que es maravillosa. Fantástico. Y veo que además, bueno, habéis hecho aquí, habéis improvisado un telar, o sea, que no se os pone nada por delante, ¿eh? ¡Fantástico! ¡Rústico, rústico! Muy bien, genial. ¡Genial! Pues vendremos luego y nos contáis un poco cómo va, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Chao, hasta luego! Y aquí, ¿qué es lo que tenemos, Jimena? ¿Qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo fieltro de lana. Estamos utilizando la maravillosa lana de oveja merina trashumante y lo estamos convirtiendo en unos pequeños surrones de fieltro, ¿vale? Entonces, es simplemente un poquito de agua calentita, jabón lagarto de toda la vida y fricción. Aquí, mira, llevan aquí un buen rato, dale que te pego, y ya casi casi lo tienen listo. Estamos haciendo un bolsito sin necesidad de costuras. ¡Fantástico! Un surrón de pastor. ¿Qué tal y cómo lo estáis viendo? Genial, fantástico. Es relajante y además súper divertido. ¡Qué bien! ¿Conocíais el Día Europeo de la Lana? Pues no, hasta este año no. ¡Genial! Y la verdad que parece magia, sí. ¿Qué nos queréis contar por aquí? Pues esto es algo muy sorprendente, no sé. Y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Está muy bien. Y creo que tenemos a miembros de la Residencia Santa Luisa, ¿no? Vamos a ir para el otro lado. A ver qué nos cuentan. Yo creo que desde aquí. ¿Qué tal? Vamos con el fieltro. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo están pasando? Pues muy bien, gracias. Muy bien. Encantada. Yo estoy encantada de estar aquí. ¿Qué bien? Lo creo. Estamos de muy lejos. ¿Vienen de muy lejos? Sí. Bueno, pero merece, ¿no? La pena hacer un viaje para luego pasar un día así, ¿no? Sí, sí, sí. Un día precioso. El tiempo y nosotros lo estamos pasando muy bien. Muy bien, muy bien. Pues pasaremos luego para que nos enseñen lo que han hecho, ¿vale? Pasamos luego, digo, para que nos enseñen. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, pues ya estamos en la etapa final del Día Europeo de la Lana y nos han venido a visitar de la Residencia Santa Luisa, desde León. Y bueno, vamos a preguntarles qué les ha parecido el día, la experiencia, la lana. Cuéntenos, cuéntenos un poquito. Muy bien, todos. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Muy bien. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que teje ahora? Punto. Muy bien. Con dos agujas, ¿verdad? Sí. Fantástico. Por este lado, ¿qué nos cuentan? Pues que cogemos lana y estamos tejiendo. Muy bien. Y otra cosa. Hicimos también aquel, bueno, lo del monjao y aquello. El fieltro. Fantástico, fantástico. ¿También? ¿Va? ¿Puede? Sí, sí, claro, claro, claro. Ah, pues hicimos. Nos peleamos, ¿eh? Para sacarlo. Ha sido duro, ¿verdad? Un poquito duro. Bueno. Bueno, pero bien. Muy bien. Ay, madre, estamos encantados de la vida. Fantástico. ¿Y qué les ha parecido la experiencia de tejer con lana, de tocarla, de saber que es lana nuestra? Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué les... qué les... qué sienten cuando tocan lana? O sea, quiero decir... Pues yo siento, y las demás lo mismo, yo lo digo yo por mí, esta lana se teje divinamente. ¿Y les recuerda a la niñez, a los rebaños, cuando pasaban por los pueblos? ¿Los vieron? Uy, sí, mucho. Pero hace muchos años. Claro, claro. Hace muchos años que ya no hay rebaños. Yo, donde soy yo, del pueblo que soy, había tres cabañas de rebaños en un valle, lejos bastante del pueblo. Tres, tres. Sí, sí. ¿Y qué les parece? ¿Pedimos que vuelva a ver el Día Europeo de la Lana? Sí, me encantaría. Yo lo creo que sí. Una maravilla. Pero no un día solo al año. Yo creo que tendríamos que hacer más, ¿no? Yo lo creo que sí. Por lo menos cinco. Pues ya sabéis, vamos a intentar hacer cinco días, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a otro taller, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Muchas gracias.